Estamos arrancando este nuevo episodio de Charlando con Miguel y me da mucho gusto poder compartir el día de hoy con una mujer escritora, pero además también de profesión abogada, ¿verdad? Abogada de la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha hecho un sinfín de cosas y yo me pusiera a leer toda la biografía que me enviaron para poder platicar con Miriam Yanit Pérez Guzmán Andrade, licenciada, escritora, que ha hecho cosas realmente extraordinarias en su vida. Y sobre todo que el día de hoy estamos en esta charla porque queremos saber más acerca de una cosa que sé que a ustedes mujeres y también a los hombres les va a llamar mucho la atención y sobre todo que debemos de conocer al respecto. Miriam, pues gracias por estar con nosotros. Me gustaría que me platicaras también brevemente tú sobre lo que has hecho para que la gente te conozca, a todos aquellos que nos están viendo el día de hoy. Y antes que nada, gracias y bienvenida. Ay, pues muchísimas, muchísimas gracias. Encantada de estar en tu espacio. Gracias a tu audiencia. La verdad es que te he seguido y te admiro mucho por todo lo que haces. Encantada de estar con ustedes. Pues, mire, yo soy abogada y me dedico desde el 2017 a acompañar y entrenar a mujeres embarazadas y a sus parejas para que transiten esta etapa de embarazo con información. Que se sientan tranquilas, que se sientan en confianza y que esta información les ayude a que ellas puedan tomar decisiones respecto de incluso el equipo médico que quieren, que las acompañe en el momento más especial de sus vidas como es el nacimiento de sus bebés. Entonces, estoy muy contenta. Esto lo hago porque siento que es mi misión de vida como abogada prevenir y también desde el punto de vista de acompañar en un embarazo, pues darles esa asesoría para que esas familias se empiecen a ser más cercanas, más unidas. Una paternidad responsable, una maternidad responsable y siento que es una forma de contribuir positivamente a la sociedad, ¿no? Como una abogada preventiva de que sean familias unidas, con amor, con respeto, con apoyo. Esto regularmente no es muy común en nuestro país, siendo sinceros. Esto yo lo he visto mucho en Estados Unidos, pero en nuestro país no es tan común. A ver, ¿en qué porcentaje actualmente podemos ver esta situación? Esta es la primera pregunta que te quiero hacer. Y la segunda es, ¿cómo llegas a este punto de dedicarte a esta situación de acompañar a mamá y a papá en lo que es el nacer de un nuevo ser, de una nueva familia? ¿En qué momento ya estudiando en tu carrera, una vez concluida tu carrera de abogacía, es que tú decides encaminarte a esta área? Pues, mira, siento que es algo que la vida te va llevando. En el momento en que, como abogada, pues empecé a trabajar en diferentes sectores, ¿no? El familiar, litigar familiar. Después, cuando vi muchas situaciones de divorcios que se presentaban, pues yo sentía que para eso no me había preparado. Yo sentía que mi misión como abogada de darle información a la familia como que estaba, ya no podía yo hacer nada cuando ya te dicen que hay un divorcio, ¿no? Cuando hay hijos de por medio. Entonces, me voy al ámbito mercantil, te das cuenta que si las personas no tienen valores, pues vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Este, de fraudes y este tipo de cosas. Me voy al ámbito fiscal, me voy a las empresas. Y también te das cuenta que cuando la gente no tiene esta cultura de trabajo en equipo, de para qué pagar impuestos, pues ahí también me sentí como que mi misión como abogada, pues estaba incompleta. Para mí la maternidad, fui mamá a los 18 años y después fui mamá precisamente a los 27, me puso también el parteaguas de qué quería en mi vida. Entonces, me empiezo yo a dedicar, a capacitarme para ser una mejor mamá para mis hijos, para Andrea y para Adrián. Y ese mismo camino me fue llevando a poder darles herramientas a más personas que me buscaban, que me decían, oye, ¿cómo le has hecho? Fui coach también para empoderar a las mujeres, para empoderar a los hombres. Y en este camino de autodescubrimiento, de saber, conocerme primero a mí, qué era lo que yo quería, mi personalidad, a qué era lo que me quería yo dedicar, pues le fui también dando esta cabida a mi intuición, ¿no? Conectándote con tu intuición, qué es lo que me gusta mucho leer. Y precisamente te decían, ¿qué es lo que te hace feliz? ¿Qué es lo que te hace cantar tu corazón? Di ese salto de fe, de decir, es una locura, los abogados están en un escritorio, sería una locura dedicarme a algo que es nuevo, es un ámbito nuevo. Empecé a documentarme de innovación, de océanos azules y crear nichos nuevos. Y empezar a observar a la gente, cuáles son esas necesidades desde la gente, lo que te pide la gente y cómo se me acercaban para, desde mi experiencia, poderles cumplir una necesidad. Entonces fue ahí que me fui capacitando. Todo esto surgió de manera como rotunda en el 2016, me embarazo de mellizos. La mayoría de los doctores me dicen que por ser mellizos y por haber tenido ya 36 años, era un embarazo de alto riesgo y que me iban a hacer cesárea. Entonces, abogada, empoderada, me empecé a informar de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Yo decía, pues, ¿qué tiene la chica de Noruega que no tenga? Yo soy mexicana, ¿no? Aquí también hay fuerza, hay poder. En una mexicana me empecé a reencontrar con mis raíces, pues las mujeres mayas. En los museos tú ves muchas diosas del nacimiento. Entonces decidí hacer esta investigación para poder encontrar un equipo médico que me dijera, sabes que yo creo que si tú quieres lograr ese parto humanizado de tus mellizos, yo te apoyo. Entonces fue en este camino. En el 2017 logré tener este parto humanizado de mellizos. Y después varias amigas mías que se empezaban a embarazar me dijeron, oye, ¿por qué no me asesoras para tener parto? Yo tengo cuatro hijos, todos han sido por parto. Entonces empiezo a hacer esta mezcla, este mashup de ser abogada, de darles esta información a las mujeres desde el ámbito legal, de cuáles son sus derechos, de que conozcan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que se informen de respecto de lo que dice la ley, porque la ley a nivel internacional y a nivel nacional dice que la mujer es la que decide. Si la mujer termina en una cesárea innecesaria es porque les firmó un consentimiento informado al doctor. Con eso el doctor dice, no fui yo, fue ella la que me lo pidió. Entonces me dedico a hacer esta mezcla para dar ese acompañamiento y esa asesoría a las mujeres que requerían de compartirles mi experiencia. Y después me fui certificando porque como abogada, pues dije, bueno, si me voy a enfocar a esto, necesito tener certificaciones que me avalen, que puedo yo realizar esa misión. Entonces fue ahí desde el 2017 el camino a que empecé a certificarme como Dula de Acompañamiento para Parto, en una escuela que las maestras son psicólogas, eso es lo que me gustó mucho. Te dan desde un ámbito humanista. Entonces se complementaba con mi carrera y después la parte de la hipnosis para parto para que ya tengan más herramientas, que trabajen desde su mente y con entrenamientos, con afirmaciones positivas y meditaciones que les ayuden a relajarse, a encontrar ese estado de relajación profundo y que se sientan en verdad empoderadas por ellas mismas, que lo hagan por ellas mismas. Y todo este proceso del acompañamiento en cuanto a los embarazos o los nacimientos de los bebés y las familias, ¿se da a partir de que les dicen estás esperando o están esperando bebé? ¿Ahí en ese momento empiezas tú a acompañarlos o cómo es este proceso? Mira, me ha tocado personas que me conocen desde antes de dedicarme en acompañamientos para embarazadas y me han recomendado con sus familiares que quieren ser papás, pero que por alguna situación no han podido lograr ser padres. Entonces los acompaño en esta escuela Dula. La tecina que presenté fue el tema de la fertilidad y el sistema de embarazos a través de fertilización in vitro. Entonces eso me ha permitido poderles dar asesoría incluso antes de pensar en tener bebé. Y me he dado cuenta que muchas de las razones por las cuales a veces estamos bloqueadas emocionalmente o bloqueados emocionalmente es lo que nos impide lograr esta cuestión de la fertilidad. Entonces a partir de ahí, dependiendo de la pareja que yo me conecto mucho con Dios o soy muy creyente de Dios y digo, bueno, pues yo me pongo a disposición y que llegue a mí la pareja en la que yo puedo ayudarlos desde lo que tengo de conocimiento, pues veo cómo les puedo dar ese acompañamiento. Incluso antes, durante, he dado acompañamientos incluso desde los tres meses de embarazo porque buscan como un tipo coaching para parejas que se fortalezcan mutuamente, que se conozcan mutuamente y que juntos vayan viendo los valores que van a sembrar en la familia. Eso es maravilloso. En su nueva familia. Oye, no, es un poco difícil, lo sé, por los mismos tiempos. Trabaja mamá, trabaja papá, o trabajan durante todo el día. O sea, pero de verdad es que eso hace y podría ser la gran diferencia de mejores ciudadanos en el mundo, definitivamente, cuando llevas todo este proceso de acompañamiento y se involucran las dos partes porque regularmente siempre dice, está embarazada, pero realmente se embaraza, nos embarazamos los dos, tanto papá como mamá, ¿no? ¿Cómo ves esta situación? Y luego ya entramos a la parte de que también eres escritora porque tienes libros que también es lo interesante de poder compartir contigo el día de hoy y que nos hables en especial de ellos. Muchísimas gracias. ¡Qué hermosas preguntas! Mira, efectivamente, cuando un hombre, yo me he dado cuenta y he estado investigando, me encanta mucho leer, se dice que la mujer es la que embaraza al hombre en la cuestión psicológica, en la cuestión energética. El hombre, cuando se sabe que va a tener un bebé, sí hay un cambio, hay un cambio en él. Surgen muchos cambios a nivel emocional y si se involucra con su pareja, su pareja logra involucrar a su esposo, en este caso, hablando de hombre, desde el embarazo, el hombre, por ejemplo, se hace ejercicios de que se acerca su corazón a la pancita de la mamá embarazada, logra el bebé escuchar los latidos del corazón del papá y hay nacimientos que se les llama papá canguro, que es cuando papá lo recibe inmediatamente al bebé. El bebé escucha el corazón del papá y reconoce efectivamente que es el papá y la conexión entre los dos es muy, muy especial. Y se hace que el hombre ya empieza a sentirse papá en el momento en que él también decide conectarse con el bebé y obviamente la familia se consolida porque la mujer pues se siente acompañada en estas sesiones, que se les explica, se les da esta información a la pareja para que sepa cómo darle ese acompañamiento él a su esposa, ¿no? En este caso. Y en el nacimiento también es como un baile. Los dos empiezan a estar en su ritmo, en su respiración, a su tiempo. Entonces es como una danza, ¿no? De pingüinos, por así decirlo, en donde empieza a ser todo. No hace falta ninguna intervención médica más que estar conectados los dos. Se generan unos niveles de oxitocina padrísimos. Wow. Dopamina que hace que el nivel del olor, bueno, ni se sienta. Y así como necesitamos ese espacio para lograr tener un orgasmo en una relación sexual, es el mismo espacio que se necesita para lograr dar a luz. Es muy mágico. Entonces empecé a escribir los libros para poderles dar información. Ahorita en esta cuestión que estamos viviendo de la pandemia, para que la gente tenga esta información. Y que si el hombre o la pareja, llámese mamá, hermana, familiar de la mujer que está embarazada, lee esta información, pues logren minimizar el miedo. Porque para que un alumbramiento se dé de la mejor manera, se requieren tres factores. Que la mujer no tenga miedo, que esté empoderada. Que su pareja, la persona que lo va a acompañar, tampoco tenga miedo, también tenga esa confianza. Pero que también el equipo médico tenga esa confianza. Entonces, sí es un trabajo en equipo. Entonces, la intención de escribir los libros es también para darle esa información a la mujer, para que la pareja pueda saber cómo acompañarla. Y también ser un apoyo para el equipo médico, que ahorita están pasando por una situación donde también entran en crisis, no saben qué hacer. Y algunas situaciones que se dan de la alza de cesáreas, también es por miedo. Tengo miedo de esta situación, entonces mejor intervengo y mejor a lo seguro. Entonces, es una forma que se me ocurrió, junto con mi esposa, de decir, mi esposo también es abogado. Entonces, ¿cómo podemos ayudar en esta situación? Bueno, pues, escribiendo libros y que estén a disposición, no nada más de México, sino a nivel internacional, para poder ayudar a transformar vidas. No vendemos cursos, no vendo libros, no vendo asesorías. Lo que yo quiero es ayudar a transformar vidas. Es una vida de la mujer. ¿Sabes qué? Una de las cosas que más nos cuesta trabajo a lo largo de nuestra vida, y te lo digo yo hoy a mis 45, es encontrar esa parte de tu propósito de vida. O sea, andamos siempre viendo que andamos para acá y cuál es mi meta, pero el propósito de vida es algo que nos marca y nos da la pauta y la línea para ir por ahí, sin tener precisamente esta parte como de visualizar que sea de forma económica, sino al contrario. Cuando nosotros ayudamos y aportamos a los demás, desde el lugar donde estemos haciendo, la actividad que estemos haciendo, pero siempre bien enfocado con el propósito, es cuando empieza a fluir mejor tu vida. Empiezas a hacer cosas positivas, empiezas a tener cosas positivas en tu vida sin pedirlas, porque también es otra cosa, ¿no? De repente, si uno da, espera recibir, y entonces ahí es cuando ya hay un choque. Es parte de lo que yo he aprendido a lo largo de los recientes años. Y a mí me encanta poder platicar contigo y que desde el inicio, cuando empezamos esta charla, me decías que esa es tu misión, ¿no? Yo lo veo también como un propósito. Y el propósito que en conjunto con tu esposo, con tu familia están logrando, es maravilloso. Y de la forma en que lo dices y lo compartes, creo que tiene una repercusión, pues, muy fuerte a toda la gente que le va a llegar, pues, lo que es este libro, El poder de dar a luz para las mujeres embarazadas y sus parejas. Platícanos de esto. A ver, ya, así, como en forma, ¿qué beneficios tiene tu libro? Así que tú me digas cinco beneficios que vas a obtener de esta lectura. Yo, por supuesto, que ya lo sé con el título que me estás dando, pero cinco cosas que aquellos que aún no leen el libro y que cuando lo vean, digan, lo voy a comprar por precisamente esto, ¿no? Lo voy a obtener por esto, por las cinco cosas que la autora me está compartiendo que voy a obtener de este libro, El poder de dar a luz. Bueno, pues, muchas gracias. Un beneficio que pueden tener las mujeres ahorita, que siempre se ha dado en parto, pero bueno, ahora en día con mucho más razón, es el saber que tú puedes dar a luz de una manera natural, ¿no? Este, incluso que tú puedas escoger, que tú sepas escoger qué necesitas para lograrlo, ¿no? Que tú digas, ok, ¿cuáles son mis derechos? ¿Cuáles son las recomendaciones que me marca la Organización Mundial de la Salud? ¿Cuáles son los derechos de mi bebé? Para que yo también me vuelva una defensora de los derechos de mi bebé y no dependa de otro. No le dé, yo les digo, las llaves de mi vida, de mi salud, de mi integridad, de mi cuerpo, de mi emoción. No las ceda a alguien, sino que siempre estén conmigo y que estén tranquilas en esta situación, que ellas puedan sentirse que están relajadas, que están en un estado de relajación profundo, que logren tener esta experiencia, porque es una experiencia que siempre nos deja un aprendizaje, que lo puedan vivir, ¿no? Que puedan de ellas decir, ¿sabes qué? Tengo la información y pueda yo pasar del miedo a la confianza. Que tengan esa luz, esa esperanza de decir, ok, me lo está diciendo alguien que se ha preparado desde su experiencia, pero esta información del poder de dar a luz es desde el ámbito de una preparación perinatal. Incluso el prólogo lo escribió un doctor, me lo revisó un doctor y la información es muy ágil, la puedes volver a consultar las veces que tú requieras. Lo que les recomiendo dentro del libro es que si tienen dudas, las anoten y cada vez que vayan a una consulta con su doctor, pues ya pueden platicar de algunas cuestiones ya desde su conocimiento. Oye, doctor, ¿cómo está el líquido apneótico? ¿Cómo está mi bebé? ¿Cuándo me vas a hacer el ultrasonido estructural? Entonces, ya no eres asiente, ya eres activa. Entonces, eso es lo que quiero, que si la mujer se siente en paz, se sienten tranquila, y la pareja sabe cómo poderla acompañar, ellos ya van a tener dentro de este embarazo, que es un tanto incertidumbre, pues tener un tanto esa información, que en este caso yo considero que esta información sí es poder, porque les ayuda también a evitar riesgos, y poder prevenir y poder tomar decisiones a tiempo, ¿no? A tiempo de la salud de la mamá, a tiempo de la salud del bebé, y creo que esos son los beneficios que yo considero más importantes. Se trata de tu vida, la vida de tu bebé y tu salud, ¿no? Que te va a ayudar en esta relación de por vida. Si tú le das una lactancia exitosa a tu bebé, y nace por parto natural, pues lo vas a blindar de por vida. Entonces, por mucho que haya pandemias y coronavirus y cositas así, ya va a estar blindado porque va a tener ya los nutrientes de por vida, ¿no? Entonces, yo considero que esos pueden ser sus beneficios. Ok. Está maravilloso. Y ahora que decías eso de ver anotando cuando estás embarazada, y son de los tips buenos, yo no sé cómo lo hacen actualmente las mujeres embarazadas, pero yo lo que siempre hago y siempre les pregunto es tener una libreta para anotar ideas y cosas que se me van ocurriendo en el plano del trabajo y personal. No sé si exista, pero podrían crear, mira, te doy aquí la idea, no sé si exista, ¿eh? Un de mi embarazo, que se llamara así, diario de mi embarazo, y ahí puedes ir a anotar este tipo de cosas que es importante cuando llegas con el doctor, ya lo llevas, ya no se te olvidó y vas a quedar más tranquila, vas a ir aprendiendo mucho, mucho más acerca de esto, ¿no? La verdad, eso está genial. Gracias por poder compartir esta pequeña charla. Yo los invito a que ustedes adquieran este libro ahorita bajito del video aquí en el canal de YouTube. Voy a dejar los links para que ustedes vayan y puedan obtener este libro que la verdad vale mucho la pena. Aún cuando ya hayas sido mamá, seguramente actualmente tienes hijas y están próximas también a entrar a la etapa también de ya hacer sus propias familias. Nada como tener esta conversación y acompañar también a tu hija en este tipo de situaciones importantes en la vida como lo es el embarazo. Y sobre todo ir preparando este tipo de situaciones. Creo que si hoy en día tenemos esa gran ventaja de tener información a la mano que hace años no se tenía, que este tipo de cosas y este tipo de conocimientos no se compartía, pues hoy en día tenemos esa gran herramienta. Hay que utilizarla y sobre todo para bien de nuestra salud, de las mujeres, del papá, de la familia en general. Me encanta cómo utilizas la palabra empoderar a las mujeres, aún embarazadas. ¿Tú das algún tipo de capacitación? ¿Cómo está esto? ¿Cómo es una capacitación contigo en este sentido? Que es interesantísimo el lado femenino, que sin duda es el sexo fuerte y es el que siempre nos mantiene adelante, a las familias, a los hombres y a todos. El sexo fuerte es la mujer y de verdad yo por eso las admiro y las quiero tanto. Vengo de alguien que es mujer, que es mi mamá y nos sacó adelante a toda la familia y desde ahí yo tengo realmente un respeto y mucho cariño y admiración por las mujeres que sacan adelante a sus familias. Entonces, ¿cómo se empodera una mujer? Porque este es un término que hemos escuchado mucho. ¿Pero cómo es? Cuéntame, por favor, desde tu perspectiva y además como abogada. Bueno, pues, en mi experiencia, lo que yo he visto, lo que yo he observado, es que a veces la gente no sabe. No sabe, o sea, no tiene esa motivación simplemente porque no lo sabe. Cuando tú le empiezas a dar información y le dices, oye, tú puedes, empiezas a darle ya información en afirmativo, creyéndola, viéndola a los ojos, haciéndole sentir importante durante todo ese proyecto del embarazo, crees en ella, empiezas a prestarle esa atención, considero que también la mujer dice, oye, a esta mujer le importo, le importo como si fuera de mi familia, la hace sentir tan especial. A veces considero que hace falta que nada más alguien te lo diga y te mira a tus ojos y te diga, ¿sabes qué? Créetelo, yo creo en ti, en todo tu potencial, tienes el talento. Le empiezas a decir cuáles son sus cualidades que tú empiezas a percibir. Eso es lo que yo, a mí me encanta hacer. Empiezo a conocer a las personas a través de una entrevista, pero esa intuición que me hace moverme de mi lugar y sin temor, simplemente con ese amor que tú puedes sentir por alguien, con esa intención de hacerla mover de lugar, porque yo considero que todos, todos, todos tenemos un talento natural, todos somos muy especiales, todos tenemos talentos, todos somos buenos por naturaleza, simplemente hace falta que alguien nos lo recuerde. Es como un soplido, ¿no? Te quito el polvo, pero ya lo eres, o sea, ya lo eres. Yo creo en ti, en todo tu potencial. Entonces empiezas a ver, yo empiezo a sentir como esa chispa que está ahí, pero hace falta que nada más como que la acciones. Y cuando las personas empiezan a descubrir a través de ejercicios, tú les haces preguntas, pero las personas mismas empiezan a descubrir lo que ellas tienen con ejercicios, el poder de su mente, el poder de su imaginación, el poder de conectarse con ese niño interior, de decir, todo esto está en mi mente, yo puedo imaginar, yo puedo recrear, yo puedo sentir, porque hay veces que nos da también miedo sentir. Entonces empiezan a experimentar cosas a través de este acompañamiento que a mí me encanta, por eso escribí también el libro de Renacer en Amor, porque prácticamente es como un capullo y que la mujer despierte y se vuelve una mariposa. Y a mí me encanta ver ese proceso, ese proceso en que solamente hace falta que una persona te lo diga y tú empiezas a trabajar. O sea, no les digo nada que no sepan, no les digo nada que ya esté, simplemente es como despertarlos, decir, oye, despierta, ¿no? Ahí está. Nuevamente porque en algún momento por la vida, el mismo ritmo de la vida, de que si empezaron a tener familia, que si empezaron a ser amas de casa, que además trabajan, eso se va perdiendo y lo van olvidando, ¿no? Como que de repente se van olvidando de ellas mismas. Y sí pasa mucho eso actualmente, desafortunadamente. Por eso el objetivo también, yo tengo en el programa una sección que se llama, pues, de buenas con ellas, donde platicamos de temas que tienen que ver precisamente con las mujeres que les interesan. Y hablamos de todos los temas habidos y por haber, que es extenso, ¿no? O sea, entrar a lo que es el mundo femenino es tremendo y sobre todo inspirarlas, como bien dices, a que despierten nuevamente porque nos queda todavía mucho tiempo por vivir. Y a mí me gustaría, mi querida Miriam, que tú ahorita hasta aquí dejemos esta charla con este libro El Poder de Dar a Luz y tengamos dos charlas más con tus dos otros libros porque la verdad, ahora que mencionaste este segundo, también me llamó mucho la atención. Háblanos de estos dos libros brevemente, ¿cómo se titulan y de qué van? Mira, el otro libro se llama Nacer en Amor. Este libro lo creé porque mucha gente, cuando me tratan como dula o como educadora, como que la parte de la información, ya empiezan a tener más confianza y me empiezan a preguntar, oye, sí, ya sé que es tu información, pero cuéntame tu experiencia. Al final del día, pues, somos seres humanos. Desde el punto de vista como educadora perinatal o como dula, no está permitido que uno exprese sus experiencias porque puede haber transferencia de mi experiencia con tu experiencia. Pero la gente me preguntaba, entonces dije, ¿cómo yo les puedo platicar sin que se haga una contratransferencia de mi experiencia con ellas? Entonces, empecé a documentar el libro de Nacer en Amor con las experiencias que yo tuve a nivel personal para lograr tener ese parto de mellizos. Incluso me tomé fotos, me tomé videos. Y eso les hace sentir a la gente, ok, lo que me está recomendando que lo hagas yo, yo estoy viendo que ella lo hizo. O sea, no es de que yo te recomiendo que hagas esto y a ver cómo te va. No. Ellas están viendo, mira, ella tenía su pancita y es congruente con lo que ella me recomienda porque ella lo vivió y me está dando fotografías. A mí me encanta, soy muy visual, entonces me encanta documentarlo todo con fotos para que vean, yo lo hice. Mis bebés estaban acomodados de manera, necesitaban estar de manera cefálica para poder nacer de forma natural. Entonces, hago los movimientos volteándome con mi pancita, con mis piernas hacia arriba, todo, para que vean que eso yo lo hice. Y eso a mí fue lo que me funcionó, incluso la natación prenatal, ¿no? Todos estos ejercicios y eso les da como más tranquilidad de, ok, lo que me está recomendando, ya veo que si le funcionó y me lo está compartiendo. Entonces, es el libro de Nacer en Amor, viene en el enfoque de positivo, ¿no? Yo quería tener esas lecturas de que, positivas, porque yo decía, bueno, la programación neurolingüística, yo quería leer libros de liderazgo, de empoderar, me decía, sí se puede, ¿no? Y yo veía que te platicaban historias negativas, historias de, desde lo triste, le llaman muchos la sombra de la maternidad, pero yo en ese momento yo decía, díganme que sí, díganme que sí puedo. Entonces, como no encontré un libro que me hablara desde lo positivo, desde los entrenamientos de, vamos, si puedes, tú puedes controlar incluso tu mente para anestesiarte psicológicamente, y minimizar el dolor. Lo creé, entonces lo documenté y este libro va enfocado para parto humanizado, incluso de mellizos, y como también desde mi ejemplo de vida, gracias a la experiencia que tuve anteriormente de ser mamá, recojo todo lo positivo y les doy prácticamente las recomendaciones de cómo logré incluso hacer una lactancia de mellizos de dos años y medio, porque me decían que no se podía, bueno, pues ahí les pongo, sí se puede, e incluso el destete también amoroso y de manera respetada, que también esto es muy importante. Eso lo aprendí en arteterapia, la importancia de que el bebé sea el que se desprenda de mamá, porque en edad adulta evitas, según psicólogos, evitas a que a edad adulta los adolescentes se conviertan, o en fumadores, porque necesitan todavía la succión, o en besucones, ¿no? Chicos que quieran besarse a la novia y acá. Entonces, yo decía, qué importante, y no te lo explican desde el ámbito de la educación perinatal, no te explican la relación psicológica con tu bebé en el momento en que lo lactas, ¿cómo es la relación de mamá? Si es una mamá que para todo le da pecho, bueno, pues cuando sea grande, cualquier emoción que tenga, lo va a querer sufrir comiendo, ¿no? Porque así lo acostumbraron en sus primeros años de vida, de que lloras, pecho, ¿no? Tienes frío, pecho, ¿no? Entonces, hay mucha desinformación, eso lo aprendí, y quise documentarlo para que la gente lo sepa, y es una forma que tú puedes dar una relación de amor e involucrar a tu pareja para que tenga una paternidad responsable en toda esta parte del embarazo y el postparto. Y también pongo fotos en donde está mi esposo con los bebés, o sea, para decir, oye, tú me estás diciendo que me involucre en la paternidad y tu esposo, ¿qué onda, no? O sea, también ahí sale mi esposo dando el ejemplo de que lo que comentábamos como con este concepto de nacer en amor que nos hicimos empresa, pues lo hablamos desde la congruencia. Oye, está genial, yo estoy impresionado sobre todo porque bien alguna vez y cito a Tony Robbins que hace rato lo mencionaste, él decía, si quieres ser feliz estudia la felicidad. Yo veo que tú has estudiado tremendamente todo, te has preparado, has investigado y bueno, ahí está el resultado, están los resultados y eso habla muy bien de que eres una profesionista, por supuesto que sí, una profesional y además también que quiere ayudar y aportar. No podemos solamente tratar de ayudar sin saber o tener conocimiento de algo y sobre todo sin tener la experiencia como tal que tú has tenido. Yo creo que ese es uno de los valores más importantes que puedes tener como escritora de este estilo para ayudar, empoderar y tener pues un acompañamiento durante el embarazo con toda la familia y en especial con las mujeres. Te felicito y de verdad a todos ustedes que nos están viendo y a ustedes mujeres que están próximas a ser mamás o que están planeando también tener un embarazo, pues los invito a que aquí les voy a dejar los links para que le den clic y vean y obtengan estos libros que pues tú escribiste en base a experiencias, investigación, preparación y todo lo que debe de ser. O sea, es un documento importante y valioso. Es una herramienta que les va a ayudar a ustedes a tener pues una mejor calidad de vida durante el embarazo y después del embarazo y no solamente a ustedes como mujeres sino a toda su familia. Oye, pues por falta de tiempo mi querida Miriam ya nos tenemos que despedir y gracias por compartir con nosotros. Tendremos seguramente otra charla contigo porque es de más interesante e importante poder dar difusión a eso que tú has hecho y que hoy en día sigues haciendo. Además con la preparación y el propósito y misión que tú tienes es que se me hace súper, súper vital y es la base de lo que tú estás haciendo y compartiendo. Pues muchas gracias. Yo encantada, la verdad. Te admiro mucho por todo lo que haces. Te agradezco que también nos des este espacio para nosotros que nos estamos preparando en nuestros peninos de abrir nuestro corazón a través de la lectura. Ojalá que esto que compartí para ustedes pues sea de mucha utilidad y en verdad muchas, muchas gracias Miguel. me encantó estar en este espacio y me siento muy honrada de conocer. Muchas gracias Miriam y tus redes sociales para que también la gente te pueda contactar o cómo pueden hacer ese contacto contigo. Cómo podemos buscarte y encontrarte para tener pues también un feedback acerca de tus libros si tienes alguna duda o si das capacitación este tipo de situaciones para aquellos y aquellas que estén interesadas. Ah, pues creo un Facebook que se llama Nacer en Amor lo pueden encontrar como arroba Nacer en Amor Oficial y estoy como Dula Miriam Janin que se escribe Dula Miriam Janine ahí también les comparto cómo aparezco en redes te lo comparto a través de este extraordinario Fito Reséndiz que me contactó contigo. Te donamos un gran abrazo Fito, gracias. Sí, es súper, súper especial Fito, muchas, muchas gracias. Gracias Carlos y poder compartir esta información importante que es poder y sobre todo es pues nacer en ese amor Nacer en Amor Oficial ¿es verdad? Sí, arroba Nacer en Amor Oficial Ahí lo vamos a poner aquí abajito en la descripción del video. Que tengas un excelente día Gracias Muchas gracias Te mando un gran abrazo desde aquí y a toda tu familia también Igualmente, encantada Bye Pues regresamos después en otro capítulo en otro episodio charlando con Miguel Gracias por compartir con nosotros No olviden suscribirse por favor activar las notificaciones para que les llegue pues precisamente ese mensaje de que ya estamos arriba con un nuevo video Gracias por vernos